Más atrás, el futuro de Progresirio, de Compartir, fue un lugar entrepuntamente de una sesión. Y bueno, en mitad del coche uno tiene nuevos, no conocidos, no conocidos, pero en el Perú, aquí tenemos 500.000 amigos en el Perú. Y no sé, ¿a cuánto le dice la cara? Sí. No, pero sí, acá hay amigos que a los Perú uno le vuelve a la cara y bueno, no va a ser el mismo que uno y quiero agradecerles a todos. Bien, vamos a leer. Recién una compañera que estaba a mi izquierda me dice, me dice, ¿qué vas a leer Raúl? Yo le digo, no tengo la mejor idea. No sé, le di el libro, le digo que no hay que ir a vos. Y bueno, ella eligió dos canciones de dos sonidos. Este no es un libro de sonidos, pero tiene tres sonidos. Entonces eligió dos sonidos y bueno, le vamos a acercar y los eligió y los vamos a hacer el canto. Este es un sonido, el primero es un sonido, es un sonido de forma parte de tres sonido de tristecos por vos. Está dedicado a mi compañera Marta Vignano y el segundo es por ejemplo. Bueno, el primero es un sonido de tristecos por vos. Yo sé que voy a ser capaz del sueño, sé que siempre podrás borrar la historia, yo me sigo capaz de la memoria y voy a renunciar, pondré mi empeño. Para lograr el fruto hay que ser dueño de la boca inocente de la gloria, olvidando el pasado con su historia, naciendo por nacer, mundo pequeño. Tú somos vos y yo, con la alegría orientando... Tú somos vos y yo, con la alegría orientada hacia el sol y el mediodía de quienes reconocen la esperanza. Alta presencia de tus ojos claros que inventaron la luz en el reparo donde la vida es la pena, nunca alcanza. Reciente hablaba de gente conocida, de amigos, y justamente este se me está dedicado a un hermano que me dio la conocida. Un hermano muy importante que, bueno, éramos simplemente un hermano muy importante que, bueno, es un hermano muy importante que me dio la idea de irse de esquina, y fue lo único que podía hacer en escribir, y le incluí esta escena de cuatro. Dice, creo que Carmen lo reconoció, Carmen, para lo nuevo, tiene una cápita que dice a Horacio con un hijo que se fue sin cobrar mi deuda de abrazo. Para llamarte hoy yo tengo grito, apenas un susurro desolado, que se afirma a la cruz de mi costado y me muestra su forma de espíritu. Para llamarte hoy yo necesito que la boca deshace de un abraz de su mandado. Y un abrazo de paz desesperado me devuelva tu lágrima en un listo. ¿De qué modo saber si ya te has ido donde poner mi mano sin tu nido, donde poner gallera tu culte? Sin embargo, te siguen en tus vuelos las huérfanas palabras. Por el cielo, vosotros ustedes察, bueno, no, 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 no y en tus palabras. De lo tanto,합니다. Muchas gracias. 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 Gracias.